¡Suscríbete! Un día de lluvia y haciendo un programa, qué mejor que escuchar dónde está la justicia, eso le decimos a los oyentes. Mire, lo estábamos llamando, la verdad que podíamos hablar largo y tendido de varios temas con usted, pero nosotros sabemos que, bueno, nosotros no, usted fue compañero, en realidad es público y notorio, que es compañero en el Parla Sur de un señor que hoy se encuentra en Uruguay y que le dicen Pepín, ¿no? Sí, me gustaría verme como parlamentario como él y no como compañero, pero sí, efectivamente, compartimos la banca con Pepín Rodríguez Simón, efectivamente. Bueno, y Pepín hoy ha decidido darse la fuga por no querer dar una declaración indagatoria, un poco cobarde, Pepín, mientras nuestros compañeros se fueron a... O sea, muchos están en la cárcel, otros fueron, como el caso de la compañera y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo siete, fue citada siete indagatorias el día de cumplimiento de su marido, Néstor Kirchner, que ya no estaba, es decir, y él no siquiera quiso ir a la citación de una declaración indagatoria. ¿Qué nos puede decir al respecto, ya que usted lo conoce más que nosotros? ¿Qué nos puede decir en relación con el operador de la mesa judicial, no? Sí, yo lo conocí durante cinco años, cuando gana Macri, él es electo diputado del Parla Sur por la lista y cambiemos, yo lo soy por el frente de todos, sabía que él había tenido una historia nefasta recientemente porque había sido el jefe del UCEP, el director del UCEP, que en la unidad recuerdan que se encargaba de la gente que estaba en situación de cárcel. Esa unidad que le tocaba a los pachones. Sí, nos acordamos, yo era patrocinante, compañero Adrián Albor, lo saluda, yo era patrocinante de las víctimas, las dos chicas de abajo del puente, de abajo de la autopista en la calle Pasco, sí lo recuerdo a Pepín, después le voy a contar cómo se fue de esa causa. Bueno, Adrián, ahí está, el valiente Pepín con las compañeras, el valiente Pepín que nos decían nosotros que nos iba a dar a meter a todos presos, que eligiéramos el libro que queríamos llevar a la cárcel de Seiza, el que colaboró en meter presos gente, como acá se decía, gente que nunca huyó, ni siquiera cuando era evidente que lo podían llevar a la cárcel, como es famoso Vudú, como fue Milagro Salas, y el valiente en la primera recitación indagatoria, como ustedes pueden ver también, su programa trata el tema, es el primer acto de defensa que hace el acusado, porque es el momento donde en persona, no a través de sus abogados, que sucede luego en el proceso judicial, bueno, ahí efectivamente intenta convencer a quien lo cita, al picar al juez, de que es inocente, y él se retira. Pero bueno, efectivamente, es un cobarde, es un pusilánime donde siempre ejerció esta duda, de que quería poder, siendo director de Luchet, siendo operador de la mesa judicial, siendo parlamentario del oficialismo, exageraba, digamos, su valentía, y en este momento está en Montevideo pidiendo asilo político, ¿no? Esa es la realidad del macrismo, ¿no? El guapo con los de abajo, con los que no pueden, con los vulnerables, y efectivamente un cobarde para enfrentar. La justicia general dice que puede haber una persecución, y como ustedes saben, la Cámara que atendería la causa, si efectivamente se lo procesa, en la misma Cámara que participa Martín Iruzún, que él tomaba café frecuentemente con Martín Iruzún. De hecho se dice que la doctrina Iruzún es la que le pidió Pepín Rodríguez Simón que la aplique, ¿no? Sí, sí, de ese personaje estamos hablando. Bueno, debe tener, como es uno de los artífices de la doctrina Iruzún, debe tener un poco de temor, yo digo bastante temor. Hoy se mandó, sorprendentemente, provino del fiscal Marijuán, se realizó el pedido de extradición, formalmente, más allá de que la jueza había remitido el pedido de captura, ¿no? Sí, ahora lo tendrá que recibir, bueno, lo tendrá que tramitar a la Cancillería, llegará al Ejecutivo Uruguayo, lo delegará al juez que está de turno, no creo que haya motivos para que le nieguen la extradición, él de cualquier manera ha pedido asilo en Uruguay, ¿no? Bueno, eso es un atributo que tiene el Ejecutivo, el tema judicial lo resolverá el juez federal, que naturalmente le corresponda en este momento, él ha pedido asilo político, con lo cual, además de todo, nos meten en un problema diplomático con Uruguay, pero el gobierno de Uruguay tiene que decidir qué hace, ¿no? Y, digamos, donde efectivamente está claro que no hay ninguna persecución política, sino que lo que hay, y yo quiero advertir, si me permiten compañeros, que por ahí no está inocente el pedido de asilo de Pepín Rodríguez Simón. Me llamó la atención anoche cuando Macri dice que no está de acuerdo, pero que comprende la actitud de Rodríguez Simón, y luego veo que él dice que se va a vivir a Córdoba, Macri, se llama la idea que no va a vivir donde vivía, y después Alfredo Leuco, que si uno quiere saber lo que va a ser efectivamente el grupo concentrado de poder, como tienen tan, tan poca capacidad para disimular, lo que le mandan decir a Alfredo Leuco, dice que Pepín es el primer exiliado de este gobierno. ¿Y quién será el segundo? ¿No pretenderán que sea Macri? Que ahora dice que está siendo perseguido y que persiguen a su familia. ¿No estará pensando Macri también irse y victimizarse como Pepín? Ahí me quedé la duda, ¿no? Pero efectivamente se ha pedido la extradición, hasta que esté tratándose el pedido de asilo, no puede haber definiciones, cuando, bueno, si el gobierno uruguayo decide que es un asilo político, eso sería un escándalo, no cursaría el pedido de extradición, y si no, si lo niega el asilo político, ahí sí se ejecutaría la extradición, que no necesita ningún requisito de fondo, porque esté cumplida la forma, y en este caso no está, lo van a extraditar. Así que veremos. Pero yo me quedo con esa duda si efectivamente no es una jugada que tiene algún movimiento más del que vemos ahora. Puede ser, puede ser. Compañero, Sí, Adrián. Compañero, ampliando un poquito lo que hablábamos recién, no solo tocaba café Pepín con Irursun, sino que cuando se casó la hija de Pepín, uno de los invitados al casamiento fue el juez Rosenkranz. Exacto. Uno de los jueces de la corte. A ver, si Pepín no le tiene confianza a los jueces que invitó al casamiento de la hija y con los que tomaba café, la verdad, pero coincido con ustedes, esto es una estrategia, la calle POU es la derecha uruguaya, está alineado a los grandes titiriteros de América Latina, ¿no? Si uno pasó por Uruguay en los meses previos a las elecciones en Uruguay, veía que la campaña política de la calle POU era calcada del PRO, era el Macri de allá. Entonces, no podemos ni siquiera descartar que vengan con una payasada orquestada al solo efecto de garantizar la impunidad de estos delincuentes que condujeron el país durante los cuatro años de la noche macrista. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, sí. Yo creo que, por lo menos yo creo que es posible. Yo quería, a mí ya me sorprendió lo de Marijuán, ¿no? Porque Marijuán ha hecho varias payasadas en la vida, entre ellas excavar toda la Patagonia, ¿no? Para ver si encontraba dinero enterrado. Así que me extrañó mucho lo de Marijuán, entonces lo interpreté como que había una especie y algunas otras declaraciones, como pueden ser las de Pichetto, porque salvo Macri nadie dijo demasiado sobre la actitud de este hombre. Lo interpreté como una soltada de manos, como que medio le soltaron la mano. No sé ustedes qué opinan o qué opina usted, Oscar Laborde. Y yo me reservo la posibilidad de que haya dos opciones, ¿no? Incluso las dos pueden ser simultáneas. Una gran parte le soltó la mano, pero, si resultara bien lo de Pepín, podría ser un caminito, ¿no? Para seguir. Y sí, podría ser el mascarón de prueba. Qué interesante sería, ¿no? Qué interesante sería que el tipo se acoja a los beneficios del arrepentido, se meta los dedos en la garganta y vomite toda la bilis de lo que han sido esos cuatro años de tragedia para los argentinos, ¿no? Una especie de farinha, pero de verdad, digamos. No con guión, no guionado. Es el gran artífice de todas las acciones maquiavélicas del macrismo a nivel judicial. Hasta es el artífice del nombramiento de dos jueces en la corte por decreto. Él es el artífice, este señor, es el artífice. Realmente es asombroso lo que ha pasado. Así que, bueno, y yo me... ¿Me permitís una más, Susana? Sí, por favor. Yo creo que en gran parte la destrucción de las instituciones que hizo el macrismo en materia judicial se debió a la profunda incapacidad de Pepín Simón. Incapacidad en cuanto como abogado, digo, ¿no? Como el tipo era tan bruto como abogado, no conocía ni los límites. Y nosotros tenemos un manual de conducción política, que es el manual de conducción política de Perón. Ellos, el manual de conducción política del Perón es Netflix y más precisamente la serie que se llama House of Cards. Esto de nombrar dos jueces por decreto está sacado de House of Cards cuando el protagonista que es el presidente de Estados Unidos nombra a su esposa como embajadora plenipotenciaria, cargo para el cual había falta acuerdo del Senado y lo hace estando en receso del Senado y esto lo copió Pepín Simón, lo vio en la tele y puso dos ministros de la Corte. Esto, de tan bruto pudo hacer tantas cosas porque no conocía sus propios límites. Ah, pero da un siniestro. Así que bueno, Oscar, le agradecemos muchísimo la llamada, la entrevista, ya lo vamos a volver a llamar y gracias por su participación para donde está la justicia. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana compañeros. Gracias para ustedes, gracias igualmente para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.